Porque quiero para el otro lo que quiero para mí De poner hombro con hombro en la lucha y el vivir Yo soy parte del Satsay En la entrega cotidiana dando siempre lo mejor Una mano solidaria que se da de corazón Porque somos el Satsay Porque somos militantes de justicia y equidad Y el trabajo es que esas voces también se hagan escuchar Y porque es nuestra bandera defender la dignidad Compañeros del Satsay Música El cielo le dio su azul, el blanco la cordillera El cielo le dio su azul, el blanco la cordillera El sol sus rayos radiantes que alumbran la patria entera El sol sus rayos radiantes que alumbran la patria entera Flameando sobre los andes, ajen sus cumbres nevados Hola que tal, muy buenas tardes Con un fuerte sentimiento patriótico Comenzamos Imagen de Trabajo El programa del Sindicato Argentino de Televisión Recorremos nuestro país y llegamos a la provincia de Catamarca Agradecer a las autoridades, a nuestros queridos compañeros Y a usted por estar del otro lado Ya les doy la bienvenida a nuestra queridísima compañera Abigail Lasalle Adelanta Abigail, buenas tardes Buenas tardes Fernando y buenas tardes a todos En la República Argentina y sobre todo en la provincia de Catamarca Con esta imagen bellísima, hermosa del dique El Jumeal Y aquí estamos haciendo imagen de trabajo Y bienvenidos a todos Muchas gracias por estar acompañándonos En esta bellísima tarde Aquí en pleno sol como podrán observar Pero nuestro compañero Fernando Mancini Estuvo haciendo una nota Una maestra de escuela primaria en el mes de la bandera Por supuesto aquí en Catamarca se la homenajea De la forma que ella nos cuenta Cae la tarde, estamos en Catamarca En esta provincia maravillosa Y yo estoy con la vicedirectora de un colegio muy especial Contanos que pasa a las 7 menos cuarto de la tarde todos los días Es el arriamiento de la bandera nacional Acá en la Plaza de la Bandera En la Plaza 25 de Mayo En estos días estamos el mes de junio, el mes de la bandera En proyecto institucional Como parte de una de las actividades Los chiquitos participan del arriamiento Compartimos las imágenes con ustedes El sol son rayos radiantes que alumbran la patria entera Trameando sobre los Andes Arran sus cumbres nevadas Paso por Chile y Perú Dejando las libertadas Paso por Chile y Perú Dejando las libertadas Bandera de mi nación Son tus colores divinos Me basta mirar al cielo para sentirse argentino Me basta mirar al cielo para sentirse argentino Hermoso el tape que estábamos observando Sobre toda la actividad que se realiza Sobre todo estos chicos que homenajean a la bandera Pero ya estoy acompañada por Susana Benítez La Secretaria de Capacitación del SATSAI Y además miembro del Consejo Directivo Nacional Gracias Susana por estar con nosotros acá Que hermosa provincia y que hermosa ciudad Divina, eternamente agradecida De poder estar acá Con los compañeros y las compañeras de televisión Que participaron digamos de una manera Muy, muy, muy interesante Y con un porcentaje muy alto En la capacitación que dimos Venimos trabajando, bueno Como todos los compañeros saben Desde digamos Rawson, Bahía Blanca Trenquelauken, Paraná, Rosario Y en esta oportunidad nos recibieron acá Con toda la calidez que implica Con toda la alegría y la emoción De haber celebrado también La inauguración de una sede Sí, que es muy importante Para todo el sindicato Para todos los compañeros Absoluto Y además cabe destacar Que es el móvil de capacitación El que está recorriendo todas las rutas De este bellísimo país de la Argentina Y que día a día Trabaja para la capacitación profesional De todos los compañeros Sí, yo creo que digamos Todavía estamos Sin poder creer Que estamos llevando a cabo todo esto Pero francamente el móvil Es una herramienta Muy, muy valiosa Donde podemos dar distintos saberes Aprendizajes que tienen que ver Con cámara, edición Iluminación, sonido Maquillaje Enlace Digamos distintos saberes Que son extremadamente necesarios En este mundo Donde la tecnología cambia Tan rápidamente Y que es necesario Que nuestros compañeros Estén actualizados Para poder desarrollar su trabajo Y que además Es muy importante Que en diferentes seccionales Los compañeros comiencen a anotarse Para poder realizar esta capacitación Porque tal como vos decías La tecnología avanza A un nivel que Uno se queda afuera En cuestión de días En cuestión de minutos En meses Sí Sí, sí No, no Es algo que era una necesidad Que francamente No sabíamos muy bien Cómo resolverlo Si bien siempre tuvimos La posibilidad De hacer capacitación Presencial En los distintos lugares Pero este móvil Nos da un antes y un después Respecto de lo que es La profesionalidad De la capacitación Que brindamos Así que Tenemos Todo Una gama de proyectos Digamos Que estamos pensando Para todo el país Y que vamos también A tratar de enlazar Con las necesidades De cada seccional Absolutamente Si te parece Te invito a compartir Las imágenes De la capacitación Realizada aquí En Catamarca Sí Muy agradecidos Con la gente Del gremio Por acercarnos Estas capacitaciones Que nos permiten Crecer profesionalmente Aquí también En las provincias Realmente estoy Fascinada Por esta capacitación Por esta posibilidad Que hemos tenido De conocer A un grupo De muchachos Maravillosos Capacitadores Ellos Es muy importante Porque hemos Podido comprender Cómo se ensamblan Las diferentes Disciplinas Participamos De grabar una ficción Usando los equipos Todo lo que se hizo En el curso Lo pusimos en práctica Y la verdad Que esa fue Una experiencia Muy buena Tengo la suerte De participar En el curso En el curso De capacitación Dictado En el móvil Satellital De alta tecnología Es muy bueno Ya que nos facilitó Equipos Para que Nos pusiéramos Al día Con la nueva tecnología Este móvil Este móvil De esta característica Procasting Que hemos tenido La posibilidad De acceder Al mismo Y poder operarlo Realmente a nosotros Nos llena De entusiasmo Esta capacitación Fue un aporte Muy importante A la formación De los profesionales Que estamos Trabajando En este momento En Catamarca Bueno, la verdad Impresionante La cantidad de gente Y además El interés De los compañeros En todas las Diferentes secciones ¿No? Sí Sí, sí Esto ocurre En todas partes Y creo que Bueno Que se va a ir multiplicando Este No quiero dejar De contar Que entre intervalo Intervalo Digamos De visita Que hacemos del interior Estamos Visitando también Canales de Capital Federal Para que los compañeros Tengan la posibilidad De conocer De que se trata El móvil Seguramente Dentro de 15 días Aproximadamente Le estaremos Visitando La seccional De Córdoba Así que Bueno Este Creo que va a ser El próximo lugar Donde vamos a estar Capacitando Le vamos contando A los compañeros Por donde va a ser El recorrido Y también Contarles que tenemos Algunas otras cosas Digamos En lo que tiene que ver Con capacitación profesional Proyectos Que estamos trabajando Con el Inca Y que prontamente Lo vamos a firmar Para poder hacer Capacitación Que tiene que ver Con cine Y con televisión Hay cuestiones Que digamos Son comunes A las actividades Entonces Esto también va a ser Parte de la agenda Que va a recorrer Prontamente El país Contar también Que estamos trabajando En un proyecto Con la ciudad De Buenos Aires Para poder Hacer que aquellos Compañeros y compañeras Que no terminaron El secundario Lo puedan hacer A través de un sistema E-learning Desde su lugar No importa donde vivan Pero poder terminar Y tener la certificación De estudios Del secundario Que es tan necesaria También Importantísimo Y bueno Seguir trabajando También Todo lo que tiene que ver Con la capacitación Sindical Que para nosotros Es nuestra columna Vertebral La formación De los cuadros Sindicales Y que en este momento Estamos abocados A llevar al interior Del país Algo que tiene que ver Con capacitación Sindical Desde el lado De la geopolítica Y de la economía Mundial Estamos viviendo En un mundo globalizado Donde los cambios También que tienen que ver Con la economía Y como afecta esto En el mundo del trabajo Es fundamental Entonces bueno Queremos llevar Digamos Un ABC de esto Que es lo que pasa En China Que es lo que pasa Con los mercados En el mundo Que es lo que está pasando Con la producción mundial Para también Digamos Tener nosotras herramientas Para hacer las lecturas Correspondientes En un ratito Voy a hablar con vos Sobre la capacitación Sindical Pero ahora Quiero invitarte Ya que estamos en Catamarca A recorrer Y a ver las imágenes Sobre todo Que hicimos en el Museo de Arte Contemporáneo De la ciudad Y seguimos En la provincia De Catamarca Estamos en la Peatonal Rivadavia A mis espaldas El Museo de Arte Contemporáneo De la ciudad Los invito A recorrerlos juntos Casa Carabatti Es el Museo de la ciudad Museo de Arte Contemporáneo Nos centramos mucho En lo que es La ciudad San Fernando Del Valle De Catamarca Hablamos de su historia El arquitecto Luis Carabatti Construye esta casa En el año 1875 Esta casa Fue sede De un partido político Municipalidad Hasta sala velatoria Y lo último Que fue Fue registro civil Nosotros Este museo Lo hemos inaugurado En octubre Del año 2013 Carabatti Fue también Quien Ha remodelado Por decirlo de alguna manera La catedral Si El remodeló Hizo la última etapa De la catedral Construyó Casa de gobierno El cementerio El hospital Construyó El seminario Diosesano Además de casas Particulares Y colegios Nosotros En nuestro museo Tenemos siete salas La primer sala Sala de los orígenes Donde hablamos De los orígenes De nuestra ciudad Empezando por nuestros nativos Por nuestros indios Hasta llegar A los inmigrantes En otra sala Tenemos devociones domésticas Que son imágenes De la colección privada De los padres franciscanos Una sala Dedicada a la catedral Basílica Y templo de San Francisco Otra sala De la ciudad Una sala De la fundación Sala de comunicación Y por último La sala Carabatti Que está dedicada Al arquitecto A su vida Y a sus obras Nosotros queremos agradecerte En nombre del sindicato Argentino de televisión Que nos has recibido Muchas gracias a ustedes Por haber venido Bien, ahí veíamos entonces Las imágenes del museo Y Susana Me había quedado pendiente Con vos La capacitación sindical Sí, bueno Contar esto De que digamos Que en el interior Vamos a estar llegando Con esta capacitación En el momento Estamos trabajando En Capital Federal Con todo lo que tiene que ver Con oratoria Y liderazgo Que también son Otras de las cuestiones Necesarias Para poder Llevar adelante El tipo de tarea Que hacen los dirigentes Sindicales Y que el año próximo Quizás estemos Con esta temática En el interior del país Contar también Que en los próximos cursos En lo que es Capacitación profesional En lo que el móvil Va a hacer Se va a anexar producción Así que bueno Vamos Otro tema muy importante La producción Totalmente Sí, sí, sí Absolutamente Totalmente Bueno, entonces Seguimos creciendo Seguimos creciendo Seguimos pidiendo Que participen Que nos escriban Que nos hagan llegar Todas las inquietudes Y bueno Agradecer como siempre A todos los compañeros Y a todas las compañeras De todo el país Por hacer posible Porque esto es un equipo Gracias Susana No, a vos Y ahora sí Antes de que te vayas Susi Lo que quiero Es que te quedes A compartir Porque Fernando Mancini Estuvo haciendo Una recorrida Por la catedral De la ciudad Y vamos a verla Y estamos En la plaza 25 de mayo A mis espaldas La catedral Basílica Nuestra Señora del Valle La recorrimos Quiero compartir Con ustedes Estas hermosas imágenes Y ya está en la plaza Y ya está en la plaza Y ya está en la plaza Daniel Ságer es el secretario general de la seccional Catamarca del Satsay. Gracias, Daniel, por recibirnos en esta ciudad hermosísima y además también por estar con nosotros en este programa de imagen de trabajo. Gracias a ustedes y bienvenido a esta provincia que recuerdo cuando llegué a Catamarca se la denominaba y se ha ido perdiendo un poco el tiempo con Residencia de la Simpatía. Y eso se percibe en la gente de Catamarca, la simpatía, si alguien viene a visitarla. Bueno, muchísimas gracias. Pero aparte, el Sindicato Argentino de Televisión, como va creciendo, tenemos por supuesto imágenes de la inauguración de la seccional. La realidad es que este es el acontecimiento de esta semana, de la llegada del móvil de televisión más allá de la capacitación. El acontecimiento para el sindicato es esta nueva seccional. Sin duda, sin duda que la inauguración de la casa fue el acontecimiento importante y se fue sumando otras cuestiones más. Dijimos por qué no venía el móvil de capacitaciones, capacitamos esta semana y salíamos en vivo con el programa desde Catamarca. Y bueno, se pudo concretar y armar todo. Así que la verdad que una semana de trabajo intensa y feliz, emocionado de todo lo que hemos estado viviendo en estos días. ¿Querés que veamos imágenes de inauguración? Veamos imágenes, sí. Vamos a compartirlas. La verdad que para un dirigente gremial cada vez que le toca hacer este tipo de actos realmente siente mucha satisfacción. Hoy tenemos 37 seccionales con sede propia. Esto porque somos un sindicato único a nivel nacional, con una unidad monolítica y que nos permite proyectar todo lo que venimos proyectando. Con esta política dentro de lo que siempre decimos de esta década ganada. Y los trabajadores de televisión creo que somos muy claros cuando decimos década ganada, porque lo tenemos en carne propia. Cuando asumimos en el 2002 esta conducción éramos 10.000 trabajadores. Hoy somos 35.000 trabajadores a lo largo y ancho del país. Estas son políticas que para los trabajadores de televisión crean trabajo, crean empleo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo. Capacitar a los compañeros porque es una actividad con mucho avance tecnológico. Estar a la altura de las circunstancias para que cada compañero tenga las herramientas para que esta actividad no se atrase técnicamente. Esta conducción creo que lo demuestra a diario que es una conducción totalmente federalista. Y esto es lo que hace que este sindicato crezca en el interior del país. Por eso, primero felicitar al compañero Ságer que se puso la obra, que se puso a trabajar el overall todos los días acá para que esta sede sea una realidad. Y seguramente este año vamos a estar también inaugurando la sede Jujuy. Y con eso vamos a completar nuestras promesas electorales. Después de mucho tiempo se inauguran casas de los trabajadores. Y hoy estamos inaugurando la sede de los trabajadores de televisión. Y me parece que es importante hacer un alto acá. La mayoría de los sindicatos han aumentado notablemente sus afiliados en los últimos 12 años. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Que cada vez nuestra Argentina, nuestra Catamarca, permita que tengamos más y más trabajadores. Por todo, porque hoy tenemos una casa, que es la casa de ustedes, creo que es un día más para festejar y un día más para redoblar esfuerzos y para que sean mucho más los catamarqueños y los argentinos que se incorporen a esta tarea que dignifica tanto, que es trabajar. Felicitaciones a todos. ¡Qué orgullo y cuánta emoción! Mirá, tenemos un curioso mirando ahí cerca del móvil. Mirá qué lindo. Bueno, esto es parte del paisaje bellísimo de Catamarca. Daniel, verdaderamente una emoción enorme. Sí, una emoción enorme. Y muy lindas palabras de la gobernadora también. En un ratito, si querés, charlamos de esto, pero quiero saber qué es lo que pasaba en la Casa de la Puna. Porque allí estuvo Fernando Mancini, nuestro compañero, la recorrió. Vamos a ver. Catamarca, República Argentina. Estamos en la Casa de la Puna. Los invito, la recorremos juntos. El pelero, ¿para qué sirve? Y este que tenemos acá es una versión en miniatura. Y la chica acá la confecciona, ya sea para centro de mesa o para el respaldo de la silla. ¿Del trabajo va a la venta? Es así. Acá se debe a cabo el programa de textil artesanal. Acá las chicas confeccionan prendas, se le proveen materia prima y los elementos que necesitan para la producción. Y los productos ya finalizados los exponemos en el otro salón para la venta. ¿Es rentable? Sí, sí. Aparte de percibir la mensualidad, es una beca de trabajo esto. Los chicos perciben el 30% de la prenda que ellos confeccionan. Bueno, otra actividad muy linda que lleva a cabo Catamarca. Bueno, Daniel, decíamos, muy lindas las palabras de la gobernadora Lucía Corpacci. Y además, qué emoción para el trabajador de televisión tener una casa nueva. Sin duda, sin duda, todo fue una emoción, ¿no? Desde el momento de poder concretar el anhelo viejo de tener la casa propia en una seccional que es chica, pero viene creciendo paralelamente a lo que crece la actividad en el país también, ¿no? Y como el acompañamiento de la gobernadora, que es el primer mandatario de nuestra provincia, y que de un primer momento se sumó cuando supo que estábamos construyendo la sede, de acompañarnos y estar presente, ¿no? Estamos hablando de hace más de tres años que ya ella, sabiendo, quiso estar, ¿no? Y bueno, así fue su compromiso y realmente nos sorprendió mucho y gratamente porque vino a compartir con nosotros. Además, la seccional de Catamarca realiza distintas actividades que tienen que ver con la televisión y que además acompañan a una, se podría decir, un movimiento social, religioso, ¿no? Claro. Contame un poco cómo es. Sí, sí. ¿Cómo nació en realidad? Tiene mucho que ver, digamos, con lo cultural también, ¿no? O sea, social, cultural y lo religioso en la cuestión de fe. Catamarca es una provincia de mucha fe, una fe arraigada hacia la Virgen del Valle. Pudimos ver imágenes de la catedral, ¿no? Sí. Y la Virgen del Valle tiene dos procesiones al año. Una es en el 8 de diciembre y la otra suele caer en abril, mayo, porque es una fecha que va cambiando. Ahí tenemos imágenes justamente que estamos compartiendo con todos de la procesión. Exactamente. En las dos procesiones, desde el sindicato hemos tomado el desafío en el 2010 de empezar a transmitir las procesiones para que se pueda ver a través del país. Así que junto con otros medios locales sumamos el esfuerzo de cada uno y subimos esta señal al satélite para poder llevarla y que el país conozca lo que es Catamarca, ¿no? Y conozca a la Virgen del Valle, conozca a su gente, su fe. Y la verdad que fue un desafío que nos trajo grandes alegrías, ¿no? De muchos frutos hermosos en cuanto a gente que empieza a verla a través del país y que con el paso de los años va creciendo la cantidad de lugares donde se puede ver la procesión de la Virgen, ¿no? Eso también es muy lindo. Es muy lindo, me imagino, para toda la gente y para toda la sociedad de Catamarca participar no solamente de la procesión, sino además también como rubro, ¿no? Como televisión poder ayudar o seguir. Claro, lo que nos pasa a veces, como decimos los dirigentes, que uno ama la televisión, ¿no? Y a veces al dedicarse más a la actividad gremial es como que a veces empieza a alejarse. Y esto es como despuntar un poco el vicio, ¿no? Como mantener el hobby o la pasión viva por aquel amor hacia la televisión y poder transmitir imágenes que se vean en otro lugar y alguien pueda apreciarlo, ¿no? Muchísimas gracias, Daniel, por estar esta tarde con nosotros en Imagen de Trabajo. Ha sido un placer tanto en la inauguración estar como esta tarde haciendo el programa con vos. El agradecido somos nosotros de que estén aquí en nuestra provincia y que hayan venido a compartir y ver nuestra casa y lo esperamos cuando quieran estar de vuelta. Por supuesto, allí estaremos, obviamente. Yo me despido de ustedes, nos encontramos el próximo domingo. Me voy a recorrer Catamarca, a la cuesta de Portezuelo y, por supuesto, los dejo con Fernando Mancini. Gracias por acompañarnos. Gracias, Abigail. Y nosotros llegamos al final. Quiero agradecer a nuestros queridos compañeros de la unidad móvil satelital y, en especial, a los compañeros que se afianzan con la inauguración de su sede propia. A ustedes por seguirnos y acompañarnos todos los domingos. Familia, nos vamos a reencontrar aquí, en la pantalla de América 24, en Imagen de Trabajo. Que tengan una excelente semana. Hasta el próximo domingo. Porque quiero para el otro lo que quiero para mí De poner hombro con hombro en la lucha y el vivir Yo soy parte del satisai En la entrega cotidiana dando siempre lo mejor Una mano solidaria que se da de corazón Porque somos el satisai Porque somos militantes de justicia y equidad Y el trabajo es que esas voces también se hagan escuchar Y porque es nuestra bandera defender la dignidad Compañeros del satisai En la relevancia del satisai ¡Gracias! Gracias.